Internacional Argentina, sacerdote bautizó a bebé recién nacido que fue abandonado en la puerta de su iglesia. La comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción en Rosario, Argentina, fue testigo de un hecho atípico y conmovedor en plena celebración del Jueves Santo, cuando una mujer abandonó a su bebé en la puerta de la iglesia. En diálogo con el portal La Capital, el párroco del lugar, padre Víctor Pratí, quien luego bautizó a la criatura, aseguró, nos conmovió la situación tanto por el bebé como por su mamá. El sacerdote relató que mientras presidía la celebración del Jueves Santo, una joven que había estado deambulando dentro del templo dejó en el atrio a un bebé con apenas dos días de vida, en perfecto estado, bien vestido, envuelto en una manta y con su documentación. En un primer momento el bebé recibía atención en la parroquia por parte de efectivos de la Policía de Santa Fe y personal médico y luego fue trasladado al Hospital Provincial del Centenario, donde se presume que había nacido. El sacerdote explica que bautizó al bebé porque le pareció que era lo mejor que podía darle. Y dejé el papelito del bautismo entre sus cosas para que si hay una familia o si vuelve a su mamá, sepa que ya está bautizado, añadió.